Gente, atentos porque lo que tengo aquí para vosotros os va a poner los pelos de punta el joven Justin Trudeau, como sabéis todos, el primer ministro actual de Canadá. Aquí nos habla en el, creo que fue el funeral de su padre sobre su viaje al Polo Norte. Y vamos a ver unas cosas que gente, alucináis. Primero, el excepto del evento está con los subtítulos al español, tranquilos, y veremos algo brutal. Y ya veréis, ya veréis lo que te ocultan, tíos. Esto es increíble. Empezamos, ¿vale? Vamos allá. O sea, se va al Polo Norte y allí hay una base ártica de ultra alta seguridad. Pero no acordamos de que en el Polo Norte no hay nada. Hay únicamente agua y ya está. Oye, tíos, ¿esto qué pasa, eh? Porque, mira, esto es increíble. Vale. Eso fue exactamente correcto. No. Nos caminamos lentamente, por el camino, los edificios, en una especial, en un secreto secreto. Edificios. Más edificios en una misión de alto secreto. O sea, que ahí hay bases, tíos. Esto es increíble, macho. Esto, obviamente, aquí Justin, pues, como te puedes imaginar, era muy joven y no sabía cómo aguantarse. Porque para él era muy emocionante todo este tipo de cosas, ¿no? Como te puedes imaginar. Y ahí es donde comprendí lo poderoso y maravilloso que era mi padre. El padre de Justin Trudeau, que fue Pierre Trudeau. Este hombre fue el primer ministro de Canadá dos veces en su vida. Dos veces entre 1968 y 1979 y entre 1980 y 1984. O sea, que el tío mandó en el país durante muchísimo tiempo. Fue el líder del país por un periodo muy largo de tiempo. Este hombre supo cosas. Y voy a mostrarte a dónde se fueron estas personas. Si miramos el mapa de Mercator que está en Wikipedia, podemos ver aquí, en el centro, como te puedes imaginar, algo tremendo. ¿Qué vemos? Vemos el centro, el Monte Merú, el Monte Negro, donde hay bases ultra secretas. Esta gente no está jugando. Esta gente sabe muy bien ahí mismo hay algo importante. Y por eso hay edificios y bases y centros ultra secretos. Y están estudiando y pueden entrar metiéndose debajo de la tierra. Al saber, machos, porque esto es increíble. Pero mira, quieres obviamente pruebas tangibles, quieres pruebas físicas, pruebas que puedas tocar con tu mano y sentir, oye, alfa, puede que te crea un poco. Mira, te voy a mostrar algo que es impresionante. Esto es el mapa de los vientos. Vamos a ignorar que es obviamente hecho a escala de globo porque lo han creado con forma de globo. Pero vamos a irnos al polo norte. En este mapa, en este mapa. Mira, vamos al polo norte y aquí mismo veréis algo que ya la gente se está dando cuenta. Al acercarnos lentamente, y ya se puede ver, se puede ver perfectamente, en el exacto polo norte de la tierra hay una anomalía. Y esta anomalía es bastante obvia. Aquí, el viento no toca. O sea, que hay como si fuera una, ¿qué? Una barrera, una estructura, un edificio, un monte, algo. Y podemos ver perfectamente como el viento golpea contra ese objeto. Montemerú, Montenegro, base, no sé. Algo, algo muy grande. Golpea y va hacia los lados. Como puedes ver, esto es increíble, gente. Esto es increíble, macho. Bueno, no sé si podemos calcular la velocidad. Vamos a ver si podemos, océano, esto es el océano. O sea, ni siquiera hay mapas de esto. Partículas, las partículas, como podemos ver. Espacio, bio, vamos a ver bio, aquí se puede ver perfectamente. O sea, aquí está, aquí está, el aire. Es increíble. Es alucinante. Tremendo. Tremendo. Mira, esto es increíble. Y claro, no puede ver claramente de que aquí hay algo, algo que no cuadra. ¿Por qué tenemos aquí mismo un objeto en el centro? Mira, que se puede ver hasta mejor. Mira, ¿cómo, qué pasa? Pues golpea el objeto, golpea el centro de este objeto. Y porque en el centro hay algo muy sólido, lo golpea. Y como podemos ver, los vientos de aquí son más rápidos que los vientos de aquí. Porque los vientos, al golpear este objeto que está en el centro del Pueblo Norte, los vientos, al golpear, pierden velocidad temporalmente hasta que incrementa su velocidad. Porque lo pierden porque están golpeando, pues, el objeto, el monte. Mira. Increíble. Aquí está, aquí está. Fíjate, eh. Alucinamos. Podemos hacer suma a lo máximo. Esto es el sum máximo. Alucinamos, eh. Tremendo. Mira, se ve mejor, un poco más a distancia, ¿no? Mira, aquí se puede ver. Aquí se puede ver muy bien. Increíble, ¿no? Pero vamos a ver más cosas, tíos. Vamos a ver más cosas. Mira, esto es documento. Es una carta que le escribió John D. a Mercator. Un mapa, una, una, digamos, una carta que le mandó a este hombre. John D. fue una persona muy involucrada en el misticismo y el ocultismo del Imperio Británico. Aquí tenemos el mapa. Y dice lo siguiente. Perdón, la carta. Mandada a Mercator de John D. Mira, vamos a ver. En el centro del mapa, justo en el polo, se alza una enorme montaña negra. Esta montaña está hecha de piedra y imán y era la fuente del campo magnético de la Tierra. La montaña central está rodeada de agua abierta. Y más allá hay cuatro grandes islas que forman un anillo alrededor del polo. La mayor de estas islas mide quizás 1,125 por 1,800 kilómetros. Y todos tienen altas montañas a lo largo de los bordes meridionales. Estas islas están separadas por cuatro grandes ríos que se fluyen hacia el interior, que están alineados como si estuvieran en los cuatro puntos cardinales, aunque por supuesto no hay norte, este ni oeste en el polo norte. Todas las direcciones a partir de este centro son del sur. Las notas de Mercator nos informan que las aguas de los océanos son transportadas hacia el norte, hacia el polo, a través de estos ríos con grandes fuerzas, de modo que ningún viento podría hacer que un barco navegara contra la corriente. Las aguas luego desaparecen en el enorme remolino debajo de la montaña del polo y son absorbidas por las entrañas de la tierra. Mercator también nos dice que los pigmeos de cuatro pies de altura habitan la isla más cercana a Europa. Alucinamos. Mercator, el mapa de Mercator, el lugar oculto donde hay secretos. Bases actuales modernas que están allí misma están estudiando el lugar y posiblemente están ocultando verdades muy fuertes. Culturas, civilizaciones, la entrada debajo de la tierra, ¿no? Dentro de la tierra. Puede que hay entrada y ahí dentro hay culturas que viven, seres que viven allí, obviamente que se están protegiendo los seres humanos, que no quieren que la gente los conozca. Es increíble. Está más que claro. O sea, la élite sabe sobre esto y la élite se fue para allá. Y la élite está muy, muy consciente de que este lugar del polo norte contiene secretos. Una, las cuatro islas. Una, dos, uno. Están ocultas, pero obviamente, pero están, algunas todavía quedan. Alucinante. Alucinante, chavales. Bien, recordemos el mapa de Mercator. Aquí tenemos, aquí tenemos gente. No olvidéis, no olvidéis que Google Earth, Google Earth, muy importante y Google Maps censura muchísimo, muchísimo. Y está prohibido ir por tu cuenta, porque como vas por tu cuenta, ¿qué pasa? A la cárcel. Igual que en el Podo Sur. Es que es lo mismo. Como vayas más allá del paralelo 60, ya está. A la cárcel. Ya no se puede. No se puede porque descubres cosas que son, obviamente, únicamente para ciertos grupos elitistas. Y tú, como no eres la élite, no te permiten ver esto. Bien, pues gracias a Justin Trudeau por volvemos a hablar sobre esto, que me pareció alucinante, de verdad, alucinante. Y esto, gente, está más que claro. Está clarísimo. Estamos delante de un secreto a voces que no quieren que la gente conozca, porque si la gente lo conociese, pues, cambiarían la historia de la humanidad. Yo me pregunto, ¿por qué hay ahí bases secretas y edificios para estudiar el qué? ¿El agua? Hombre, claro que no. Allí hay cosas muy serias, muy fuertes. Y bien, pues nada más, gente, esto nos tocaba este vídeo. Espero que os haya gustado, como siempre. Y de que sí, de que ahí mismo la élite está escondiendo cosas muy fuertes. ¿Y cuándo lo compartirán? Ni idea. Y nada más, gente, nos veremos, como siempre, en los siguientes vídeos. Hasta pronto.